Los artistas prehistóricos podrían haber sido mujeres, señala arqueólogo estadounidense. La vicuña, un animal que por lo que representa para la industria textil, estuvo a punto de desaparecer. Los almazán, una familia mexicana de sobredotados. Mujeres migrantes transgénero padecen violencia desmedida en México y Estados Unidos, señalan expertos estadounidenses. Y les recomendamos permanecer atentos al interesante tema que les presentaremos en esta ocasión en nuestra sección de reportaje. Es un gusto saludarlos de Nueva Cuenta Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros los siguientes 30 minutos para hacer un recorrido por la información generada en Iberoamérica respecto a la cultura, la educación, la tecnología, la salud y el medio ambiente. ¡Iniciamos! A pesar de los miles de años que tienen las pinturas rupestres, siguen revelando secretos de nuestros antepasados. Según un estudio reciente, la mayoría pudieron haber sido hechas por mujeres. Estos son los detalles. El arqueólogo Dean Snow, de la Universidad del Estado de Pensilvania, Estados Unidos, realizó un estudio con el apoyo del Comité para la Investigación y la Exploración de National Geographic Society en las pinturas rupestres de ocho cuevas en Francia y España, con la intención de saber más sobre los autores de las mismas. Los científicos siempre han considerado que los hombres eran los artistas detrás de estas pinturas. Sin embargo, tras comparar la longitud de algunos dedos, Snow encontró que el 75% de las huellas eran femeninas. Las pinturas rupestres son representaciones de animales como bisontes, renos, caballos y mamuts y por lo general representan algún hecho como algún enfrentamiento o la caza de algún animal. Y se tienen la idea de que se hacía por superstición para garantizar el éxito de futuras cacerías. Además, estas milenarias cuevas están en todo el mundo y, aunque parezca difícil de creer, aún conservan cientos de huellas digitales que esconden identidades. Estas pinturas se encuentran en cuevas alrededor del mundo. En México pueden encontrarse en Baja California Sur, aunque también las hay en cuevas de Argentina, África, Borneo y Australia. Sin embargo, las más conocidas están en el sur de Francia y norte de España y tienen entre 12.000 y 40.000 años de antigüedad. En la mayoría de las sociedades de cazadores-recolectores, los hombres se encargaban de la caza, pero a menudo eran las mujeres las que llevaban las piezas al asentamiento, por lo que estaban igual de implicadas en las cacerías que los hombres, afirma Snow. La investigación comenzó hace más de 10 años cuando Snow descubrió el trabajo del biólogo británico John Manning, quien reveló que la longitud relativa de los dedos es diferente en hombres y mujeres. Las mujeres suelen tener los dedos anular e índice de aproximadamente la misma longitud, mientras que el dedo anular de los hombres suele ser más largo que el índice. Con base en esto, Snow decidió investigar las huellas debido a que un día encontró en su casa un libro de pinturas rupestres y al ver en una de sus imágenes una huella de la famosa cueva de Peach Merle en el sur de Francia, quedó sorprendido al relacionar la teoría de Manning con lo que observaba en la foto. Snow examinó cientos de huellas de cuevas europeas, aunque tuvo que hacer una selección de 32 huellas, incluidas 16 de la cueva de El Castillo en España, 6 de las cuevas de Gargas y 5 de Peach Merle en Francia, debido a que las otras que encontró estaban borrosas para ser utilizadas en el análisis. Para obtener el resultado del estudio, Snow se basó en un algoritmo creado a raíz de la medición de las manos de personas europeas. Estudió la longitud de los dedos de la mano, entre otros detalles, para determinar si era una huella femenina o masculina. Lo cierto es que el algoritmo no es exacto, ya que solamente estableció el sexo con un 60% de precisión. El análisis de Snow determinó que 24 de 32 manos, el 75%, eran de mujeres. Aunque existen teorías de otros científicos como la del biólogo Erdell Guthrie, quien hizo un estudio similar en huellas del paleolítico, basadas en el ancho de la palma y el pulgar, determinando que las huellas pertenecían a adolescentes. A pesar de que aún no se sabe con exactitud si las huellas pertenecen a hombres o mujeres, lo cierto es que otra de las incógnitas que se suma al estudio es la razón por la que los pintores dejaban sus huellas en las cuevas. ¿Sabían que la lana más cara del mundo no es lana? Porque solo las ovejas dan lana, sino que se trata de una fibra que proviene de la vicuña, un animal salvaje del antiplano sudamericano. Vemos la siguiente nota al respecto. Las vicuñas tienen unos ojos negros inmensos, hermosísimos y muy expresivos, comenta la bióloga Viviana Vilá, líder del grupo de investigación sobre vicuñas, camélidos y ambiente Vicam, quien recientemente recibió el Premio Internacional Midori para la diversidad biológica por su aporte a la conservación de esta especie. Vilá, quien también es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, Solae, explica que la vicuña corre a 50 kilómetros por hora, salta a 2 metros de altura, defiende los territorios, es un animalito superinteresante desde el punto de vista biológico. Pero las vicuñas estuvieron un día a punto de desaparecer debido a la caza furtiva. Tras la llegada de los españoles a América y después de cientos de años de matanzas sistemáticas para exportar a Europa sus codiciados cueros, la especie llegó a mediados del siglo pasado a un punto crítico con menos de 10.000 animales en todo el altiplano. Vilá cuenta que un convenio de 1969 dio inicio a un trabajo de estricta conservación de la especie con el que aún están comprometidos Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Desde entonces, las vicuñas se han recuperado. Hoy, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, por sus siglas en inglés, estima que la población total es de más de 300.000 vicuñas y está en aumento. Pero para Vilá, la verdadera clave de esta recuperación está en el primer artículo de ese convenio, que dice que el beneficio de la vicuña, el que aporta el valor de su pelo, debe ser para el poblador local. Así, dice la bióloga, la gente empezó a sentir que la vicuña era de ellos. El pelo de vicuña es muy apreciado por su calidez. Las fibras tienen escamas que al hilarlas se entrelazan y aíslan el aire. Y como ya hemos dicho, por su finura. Mide entre 12 y 14 micrones de diámetro. Cuanto más fina, más cara. Explica Vilá, un kilo de fibra de vicuña puede costar más de 500 dólares y un chal confeccionado con su hilo, más de 2.000 dólares, lo que lo convierte en una prenda de lujo. En la antigüedad, la vicuña vestía al inca y a la realeza. Y hoy viste a los millonarios del mundo, comenta la investigadora. ¿Cómo hacer uso entonces de forma sostenible de la vicuña? Encontrando la manera de quitarle su fibra sin acabar con ellas. Nosotros lo que hacemos es facilitar el manejo de las vicuñas con las comunidades locales y el beneficio, que es la fibra de vicuña, es para la comunidad local, a punta Vilá. Para ello, recuperaron una técnica de captura de vicuñas de la época prehispánica denominada Chacu, adaptada a la ciencia moderna para asegurar el bienestar del animal. El grupo de investigación de Vilá trabaja en Santa Catalina, en el norte de Argentina, un pueblo de 150 habitantes. Aunque se hacen Chacus en los cuatro países involucrados, este es el único que se hace con un esquema científico, explica la bióloga. Más de 100 personas participan del Chacu, en el que la gente rodea caminando a las vicuñas con una soga marcada con cintas de colores. Así se arrean los animales a un corral, donde se les esquila, pero también se les saca una muestra de sangre, se les revisa y se les identifica con un collar. Todo esto para asegurarse de que sufren el menor estrés posible y también para estudiarlos en detalle desde el punto de vista biológico y ecológico. Luego, se les devuelve a la naturaleza. Este es un ejemplo de que el alto valor de su fibra puede ser utilizado a favor de la conservación. Vilá explica que uno de los riesgos de las especies silvestres cuando tienen valor económico es lo que se llama la transformación de la especie en un commodity, una mercancía. O sea que la gente deja hablar de las vicuñas, de las poblaciones del altiplano y habla de kilos de fibra, de mercado internacional, de precios. El punto sería reconocer al poblador local, al poblador indígena, al poblador del altiplano como el merecedor de los beneficios de la conservación. Yo creo que es el punto clave que determinó el éxito de la conservación de la vicuña, puntualizó la experta. Recientemente, una joven guatemalteca con síndrome de Down ha causado gran furor en el mundo de la moda. A sus 19 años, Isabela Springbull se ha convertido en una exitosa diseñadora. Desde muy pequeña, se ha sentido atraída por la industria de la moda. Su vida escolar la desarrolló en un colegio normal y cuando se graduó del bachiller en ciencias y letras, intentó acceder a la única universidad en Guatemala que posee una carrera de diseño de moda. Sin embargo, le negaron el acceso por su condición. Su madre, Isabel Tejada, decidió no darse por vencida y buscar una escuela para que su hija cumpliera su sueño. Fue hasta la tercera escuela donde logró su admisión. Isabela se ha convertido en una de las diseñadoras más jóvenes en presentarse en el London Fashion Week con creaciones únicas, hechas con telas coloridas que recuerdan a su natal Guatemala. El Tribunal Constitucional de Perú emitió una resolución en la que indica que la transexualidad no es una patología, por lo que las autoridades tendrán la obligación de reconocer el derecho de las personas trans a modificar sus documentos para que estos concuerden con su identidad de género. Así, el Tribunal Constitucional anula la anterior jurisprudencia al respecto y afirma que el sexo en los documentos legales no puede ser definido en función de la genitalidad, ya que de ser así, se caería en un determinismo biológico que reduciría lo humano a la existencia física, lo cual dejaría fuera lo psíquico y lo social. Por lo tanto, los casos actuales de solicitud de cambio de sexo en la documentación oficial que se encuentren en proceso de amparo deberán entrar en el nuevo modelo. La nueva normativa reconoce la situación de las personas trans como una disforia de género, la cual se presenta cuando no concuerda el sexo de nacimiento con la identidad de género. Ahora la ley señala que los jueces civiles tienen la facultad de tramitar y resolver los cambios de identidad en un proceso sumario. Además, establece que el cambio de nombre y de sexo en el Documento Nacional de Identidad debe ser considerado un derecho que no afecta a ningún derecho personal ni alguna otra tarea del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Todo es arte. Es la frase con la que el artista conceptual argentina, Marta Minujín, sintetiza su concepción como creadora. Los invito a conocer más de ella en el siguiente perfil. Nacida en Buenos Aires, Argentina, en 1941, Marta Minujín es una artista de singular estilo. Desde 1959, cuando presentó su primera exposición, lo social se manifiesta en su obra como preocupación sociocontextual, que presenta distintos matices, el humor, la crítica y la exaltación. Establecida en París, Francia, en la década de los 60, incursionó en la corriente de los happenings, en los que utilizaba colchones y otros elementos para invitar al espectador a la interacción y lograr así la expresión de ideas y sentimientos. En la década siguiente, ya de regreso a Argentina, el difícil entorno sociopolítico le inspiró un importante conjunto de obras que cuestionaban la brutal realidad, mientras reivindicaban la importancia de los lazos sociales, así como la afirmación de la subjetividad. A partir de los años 80, Minujín se concentra en obras que resultan ser apropiaciones de obras clásicas y que bajo su óptica simbólica y transformadora adquieren una enorme fuerza expresiva. Por su fructífera trayectoria, Marta Minujín ha recibido el Premio Conex, Mención Especial 2012, además del Conex de Platino 1982 y 1992, otorgados por la Fundación Conex. La educación de los niños o jóvenes sobredotados cuando se canaliza de forma adecuada da como resultado casos como el de dos jóvenes mexicanos que veremos en la siguiente nota. Los hermanos Almazán Anaya son dos de los universitarios más jóvenes de México y del mundo. Andrew, el mayor, tiene 21 años y ya cursa un doctorado de innovación educativa, mientras que Dafne, de 14 años, estudia una maestría en educación. Las capacidades tanto de Andrew como de Dafne fueron apoyadas e impulsadas desde que eran niños por su familia y por el Centro de Atención al Talento, CEDAT, una organización que reúne a menores de edad con un coeficiente intelectual mayor a 130. El director y fundador de esta institución es nada menos que su padre, el doctor Asdrúbal Almazán. Nuestra meta es atender a estos niños y jóvenes. Nos enfocamos en sus necesidades. La primera es emocional, la segunda es de conocimiento, más allá del que ofrece la educación regular, comentó. Para el doctor Almazán, lo más importante es que se identifique a los pequeños sobredotados y que se eviten los ambientes equivocados, ya que, estimó, en México existen aproximadamente un millón de niños con esta característica. Sin embargo, cerca del 95% desconocen su situación. En algunos casos, estos niños pueden presentar problemas en la escuela porque son hiperactivos. Esto genera que los estén regañando, que les estén llamando la atención y muchas veces el resto del grupo los aísla, comentó el director del CEDAT. Incluso los maestros no lo entienden porque no conocen este tipo de niños. Fue tras enfrentar estas situaciones con su primer hijo que el doctor Asdrúbal Almazán y su esposa, la maestra en educación Dunia Anaya, decidieron hacer algo al respecto con la creación del Centro de Atención al Talento. Ahora Andrew es parte del staff de este centro y está a cargo de la dirección del Departamento de Psicología. Andrew se graduó en psicología con una mención honorífica por alto desempeño académico a los 16 años, carrera que estudió en la Universidad del Valle de México y a los 18 se convirtió en médico cirujano por la Universidad Panamericana, siguiendo los pasos de su padre. Hasta ahora cuenta además con una maestría en educación con acentuación en desarrollo cognitivo por el TEC de Monterrey y está por terminar su doctorado en innovación educativa en la misma institución. Mientras tanto, funge como presidente de la Federación Mexicana de Sobredotación Intelectual, FEMESI. A temprana edad, Daphne aprendió a leer y escribir. Cuando cumplió seis años, lo empezó a hacer también en inglés. A los siete recibió su certificado de primaria y le tomó solo tres años más terminar su educación básica hasta el bachillerato. Hasta el momento, Daphne es considerada la licenciada en psicología más joven del mundo. Esta adolescente logró titularse a los 13 años en la materia por el TEC de Monterrey, en donde ahora estudia una maestría en educación. Por si fuera poco, Daphne domina cuatro idiomas, español, inglés, francés y chino, mandarín, y está aprendiendo uno nuevo, el latín. Andrew y Daphne tienen otra hermana, Delaine Almazán, quien también forma parte de los universitarios más jóvenes del país. Esta joven, quien actualmente tiene 18 años, comenzó su carrera en psicología a los 14 en el TEC de Monterrey. Estamos en la reserva estatal Sierra Montenegro. Esta es un área natural protegida de índole estatal. Esta es la más grande del estado. Tenemos más de 7.500 hectáreas y comprenden los municipios de Yautepec, Quiutepec, Emiliano Zapata y Tlatizapán. Obviamente, como vimos, todas estas tierras, te digo que es la más grande. Su vegetación, principalmente, es de selva baja caducifolia. José Luis Cosme trabaja en el cuidado y la preservación de áreas naturales en el estado de Morelos, específicamente, en el cuidado de la reserva estatal Sierra de Montenegro. México se distingue de otros países por su gran riqueza natural. No obstante, en menos de 50 años, la situación ha cambiado drásticamente. Las zonas verdes han cedido ante la creciente mancha urbana. En la comunidad de Tetecalita, ubicada dentro de la reserva, los habitantes trabajan conjuntamente para el rescate y la preservación de los recursos naturales de la zona. Manuel Bustos Baena, habitante de Tetecalita, Morelos, decidió dar un giro a su vida cuando concibió que su hogar estaba ubicado en la reserva estatal Sierra de Montenegro. En los años que lleva viviendo en este lugar, ha sido testigo de la devastación de los recursos naturales de la zona. Por ello, decidió poner su granito de arena para detener el ecocidio. Tenemos el problema ese que la gente inconsciente viene y por la carretera avientan los bultos de basura, avientan toda clase de objeto que perjudica a la vegetación, llantas y todo eso. Eso le comentaba yo que se coordinara esto con el municipio para que esta parte de la carretera sea más vigilada por parte de la policía que no nos tiren basura. Apenas limpiaron ahí arriba, se limpió pues del vivero hacia abajo, toda esa parte se juntó la basura y ya están empezando a tirar. Conscientes de la problemática que había en este lugar, se inició con un proyecto de viveros comunitarios impulsado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable. En los viveros ahorita que tenemos aquí está la producción de planta aromática directamente con los dueños y poseedores de las tierras. Estos proyectos son proyectos productivos donde te digo que los que principalmente para que la gente de los terrenos de aquí y los que están inmersos en las áreas naturales protegidas nos apoyen en la conservación del área natural. Así, con la ayuda de un especialista en plantas aromáticas, los habitantes de la comunidad de Tetecalita que decidieron participar en el proyecto fueron capacitados para desarrollar estos viveros dentro de sus propias tierras, ayudando así a la conservación de su entorno. La implementación del proyecto y la instrucción del cuidado y cultivo de las plantas aromáticas ha sido bien recibido por los habitantes. De hecho, se les ha hecho fácil porque la planta no es una planta que tenga mucho cuidado, es una planta muy dócil donde en poco tiempo ellos ven sus resultados, en tres meses ya están viendo resultados. Se les ha hecho fácil porque mucha de la gente que está laburando ahorita en los viveros tiene algo de conocimiento en planta, ya son temas que se les hace familiar. El proyecto de viveros comunitarios fue pensado para que la gente conserve sus áreas naturales y al mismo tiempo se siga dedicando a sus actividades cotidianas sin descuidarlas. Sembramos, siembro caña de azúcar, maíz, sorgo, tengo mis vaquitas y aquí la llevamos. Yo lo que le decía, comentaba aquí al ingeniero que haya trabajo porque la gente me viene a pedir aquí chambales y ahí les voy dando cada dos, tres días y habiendo como ahora aquí ahorita que tenemos el vivero pues ya de las personas del comité que no pueden venir ellas mismas dicen bueno pues yo coopero ponemos una persona que nos trabaje y así mismo pues hay hay fuente de trabajo empiezas a ver. La variedad de plantas aromáticas que se cultivan en el vivero de Manuel Bustos es grande. Silvia, su hija quien también colabora con las actividades del proyecto nos muestra. Tenemos diez diferentes tipos de plantas tenemos la hierbabuena la hierbabuena normalmente la ocupamos para tés para algún dolor de estómago para eso la ocupamos también tenemos menta también la menta se puede ocupar en la cocina también para tés también tenemos lavanda la lavanda también la tenemos ya seca y la tenemos en la planta es mejor tenerla en la planta porque suelta más el aroma José Luis Cosme confía que en un mediano plazo este tipo de proyectos se fortalezcan y se les dé continuidad a nivel estatal y por qué no a nivel nacional sin embargo la labor de concientizar a las personas de las comunidades sobre la importancia de preservar la zona natural protegida que habitan es la parte más compleja y laboriosa ha sido un poco difícil porque hay gente en reuniones que les mencionamos que están en un área natural protegida y ha sido difícil ha sido mucho trabajo de convencimiento así como de educación ambiental también porque luego la gente dice bueno yo tengo mis terrenos pero de qué me sirve o mucha gente está pensando en vender porque no sabe dónde están parados pero sin embargo la educación ambiental que hemos implementado todas las prácticas que hemos tenido con ellos se les ha ido concientizando y ahorita ya están más conscientes de dónde están incluso hasta ellos mismos nos apoyan para la conservación nos dicen oye están talando o este x cosa incluso hasta con los incendios también hay gente que nos ha reportado incendios y pues es mucho más fácil ahorita ya la comunicación con las comunidades con los comisariados con los dueños y poseedores de las tierras el tema de las tierras y su uso es complejo pues los propietarios al no ver un futuro cierto para sus tierras deciden venderlas a grandes compañías constructoras fomentando así el ecocidio ojalá y pare ya esto de que ya no 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 vendan ya o sea que habiendo más casas pues nos contaminan más y todas las manantiales nos barrancas y todo eso nos tiran basura y ahorita pues yo creo que esta parte ya no se va a construir las personas que han vendido ya no ya no sigan vendiendo para acá viveros comunitarios es un proyecto donde el trabajo conjunto y la participación tanto de la sociedad como de las autoridades es fundamental gracias a esta simbiosis es posible consolidar cambios positivos a favor de nuestro entorno SaveUp es la aplicación móvil mexicana que apoya las finanzas personales a través de un cochinito electrónico la aplicación se baja de forma gratuita en dispositivos móviles con sistema Android o IOS el usuario crea una cuenta también de manera gratuita y la liga a una tarjeta de débito o crédito indica cuánto y cada cuándo quiere ahorrar y para qué lo empleará puede ser un viaje una deuda un regalo el enganche de un auto etc el cochinito de SaveUp le recordará al usuario cada vez que llega el momento de aportar el ahorro y el usuario deberá aceptar tocando un botón para enviar su ahorro a una cuenta concentrada otra forma de ahorrar con esta aplicación es a través de redondeo cada vez que el usuario hace una compra con su tarjeta la aplicación le pregunta si quiere redondear y la cantidad redondeada se va a la cuenta de ahorro esta empresa de ahorro tiene convenios con diversos establecimientos que a los usuarios que deciden comprar en ellos con sus ahorros no se les cobre comisión alguna por romper el cochinito entre sus planes están nuevos convenios para poder dirigir los fondos de los ahorradores a las Afore a créditos de vivienda y automotrices pago de seguros entre otros asimismo tienen contemplada la operación de una tarjeta física con la cual los usuarios podrán tener hasta 10% de descuento en más de 500 establecimientos de todo el país la firma actualmente cuenta con alrededor de 15 mil usuarios registrados y espera cerrar el año con 50 mil de acuerdo con el CEO de SaveUp en 2017 espera llegar a países de Latinoamérica como Argentina Chile y Perú en donde ya hay demanda del servicio en materia de reconocimiento y respeto a los derechos de los migrantes aún falta mucho por lograr y en cuanto a las migrantes transgénero el red es doble veamos que nos dice sobre esto la siguiente nota de acuerdo con una investigación realizada en la Universidad de Cornell ubicada en Itaca Nueva York las mujeres trans en México se enfrentan a la violencia ejercida por el crimen organizado y las autoridades del Estado como la policía y el ejército además aquellas que emigran del país hacia Estados Unidos en busca de refugio y una mejor condición de vida se enfrentan a la transfobia institucional El estudio basó sus resultados en investigaciones académicas reportes de medios de comunicación testimonios de expertos y entrevistas con organizaciones civiles de México y Estados Unidos Su principal objetivo es informar capacitar y sensibilizar a los jueces de inmigración y funcionarios de Estados Unidos sobre lo que enfrentan las personas transgénero que son solicitantes de asilo El informe señala que el sistema de inmigración de Estados Unidos hace complicado el asilo de estas personas debido a que no reconoce la transfobia el racismo y la discriminación institucional hacia las mujeres transgénero Pese a que no existen cifras que indiquen la cantidad de personas trans que han solicitado asilo al país vecino se cree que su situación se ve agravada debido a la persecución y estigmatización basada en su identidad de género El documento revela que los jueces de inmigración no son capaces de reconocer las diferencias entre la identidad de género y la orientación sexual por lo que en el proceso de solicitud de asilo se refieren a las mujeres trans como hombres homosexuales con identidades femeninas De acuerdo con diferentes activistas esta es una descripción inexacta e irrespetuosa de la identidad de género que no pone en contexto las situaciones de violencia a las que estas personas están expuestas El reporte indica que pese a los avances de derechos humanos en materia de diversidad sexual en México como el reconocimiento del matrimonio igualitario y el derecho de las personas trans a modificar sus documentos legales en la Ciudad de México las mujeres transgénero aún son objeto de discriminación odio violencia abuso policial violencia sexual y asesinatos según la investigación la marginalidad económica el rechazo familiar la estigmatización social y la falta de reconocimiento y comprensión de su identidad de género son factores que vulneran a esta población e intensifican la violencia hacia las personas transgénero específicamente hacia las mujeres activistas de la diversidad sexual señalan que es necesario que políticos iglesias escuelas empresas y nuestra sociedad en conjunto comprendan que la presencia de las personas trans es una realidad y que como parte de la sociedad tienen los mismos derechos que los demás entre ellos el reconocimiento y respeto a su condición por ser única en su tipo la Catedral de Sal en Zipaquirá Colombia es además de un atractivo turístico un sitio de encuentro espiritual conozcámosla en el siguiente collage la Catedral de Sal la Catedral de Sal redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizonte buroamericano arroba ilse.edu.mx sus opiniones comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros y esperamos con gusto que nos acompañen en la siguiente emisión se despide de ustedes Camila Miranda y Emanuel Cacho hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.